Hoy bajo el sol, y en la playa sintiendo el calor Solo tú y yo, y la luna mirándonos Oye morena, ¿cómo ves que te trate bien? Yo quiero que sea mía hasta el amanecer Oye morena, ¿cómo ves que roce tu piel? Yo quiero estar contigo desde el anochecer Yo quiero estar contigo, todo lo tuyo es mío Si te va yo te sigo Solo quiero que te des cuenta de que yo no te miento Baby, y nunca te mentiré Quiero que sea mía, y te lo juro de amor Que ese tiempo no sentía lo que siento por ti hoy Iba a buscar la sanidad, pero para irnos los dos Y ya que se haga de día, y te haría el amor Oye, tú estás bien rica Y este canario a ti te va a complacer Y mira, niña bonita Tú tienes claro que te voy a comer Te voy a hacer lo que ninguna en esta tierra te va a poder hacer Te vas a volver loca, loca, loca Te vas a volver loca Oye morena, ¿cómo ves que te trate bien? Yo quiero que sea mía hasta el amanecer Oye morena, ¿cómo ves que roce tu piel? Yo quiero estar contigo y ver anochecer Eh, mi niña estamos bien, pasándonosla bien Jugamos en la arena y qué importa si no lo ven Besándonosla bien, voy a hacerte mía Voy a ser mi mujer Oye ma, tú me tienes mal Y no sé si es tu pelo, tu forma de andar Pero me tienes loco Pero me tienes loco Oye morena, ¿cómo ves que te trate bien? Yo quiero que sea mía hasta el amanecer Oye morena, ¿cómo ves que roce tu piel? Yo quiero estar contigo y ver anochecer Gracias por ver el video